Mirando aquí un poco los comentarios, y eso me encanta, porque después de todo nadie ve la verdad absoluta de la pelea entre David Haney y Basil Lomachenko, me he dado cuenta de una cosa, de una, de una, de una, de una cosa, que la inmensa mayoría piensa que va a ganar David Haney por su edad, 12 años menor casi. Por su físico, por su peso, por su alcance, por su estatura, la inmensa mayoría piensa que va a ganar David Haney. Eso es lo que me he podido percatar con los comentarios de los videos que he hecho, pero también me he dado cuenta de una cosa. Aún esos, que le van a David Haney, que quieren que gane David Haney, desearían que ganara Lomachenko. A lo mejor es algo muy personal, a lo mejor es una percepción equivocada mía, pero hoy por simpatía, por deseo, por el tema del no favorito, como se dice en inglés, el underdog. Yo me doy cuenta que la inmensa mayoría quiere que gane Lomachenko, Basil Lomachenko, el dos veces medallista de oro en Juegos Olímpicos, el tres veces campeón mundial en tres diferentes divisiones. Se van con el que es mayor, con el que tiene pocas posibilidades, con el que no es favorito en ningún sitio, con el que recibió el empujón ese grosero, grotesco, lamentable. Yo creo que se van por ahí, después del pesaje, cuando ocurrió lo del empujón ese de David Haney a Lomachenko, lo que es una conducta reprochable, antideportiva completamente, más personas y más y más y más y más, lo que he podido leer en Facebook, en YouTube, van por Lomachenko, van por el ucraniano. Y es que estas cosas, estos eventos, esta actitud antideportiva a nadie le gusta, a nadie le gusta. Ustedes se imaginan si con ese empujón se hubiera lesionado a Lomachenko, que hubiera pasado con esta pelea por una tontería de mi genio. Así no se hace y no sé, eso me demuestra que no está seguro. Si bien es favorito por todo lo que yo he explicado, lo noto inseguro, pero ahora los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Usted va con David Haney o con Lomachenko. ¿Es usted uno de los que quiere que gane Lomachenko, aún pensando que David Haney es favorito? Vamos a interactuar aquí, en el Café Deportivo de Beto. Pero estamos en YouTube y estamos en Facebook, ya casi empieza la pelea, la cartelera, la estoy esperando, la estoy esperando. Revisen los videos, revisen los videos en YouTube y en Facebook, en el Café Deportivo de Beto. Ahí está el pesaje, está mi pronóstico, está todo, pero si me he dado cuenta de eso. De acuerdo a la inmensa mayoría, favorito David Haney, pero de acuerdo a la inmensa mayoría, le gustaría que gane Lomachenko. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Suscríbase a YouTube y siga la página de Facebook. Regresamos en cualquier momento, no descansamos. Regresamos en cualquier momento, no descansamos.